Y seguimos hablando de las afectaciones de esta pandemia, vamos a hablar ahora del rubro del turismo y es que ha golpeado con fuerza al turismo del país y es que de acuerdo a estimaciones El Salvador retrocedió al menos una década en cuanto al flujo de visitantes de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. Ese rubro se va a restablecer entre uno o dos años de acuerdo a estimaciones. El Salvador no escapa a esta pandemia, pero todo dependerá de las medidas sanitarias que se implementen. A finales de 2019, diciembre de 2019, habíamos superado las divisas en un 20% tanto como los ingresos de turistas internacionales. Eso quería decir que la proyección para el 2020 era igual o mayor. A enero y febrero superamos también el 20% de ingresos de divisas, así que ese nos da precisamente el desarrollo de cómo veníamos en turismo. Según cálculos, vamos a perder entre el 50 y 70% de ingresos. Eso quiere decir que estamos retrocediendo 10 años. Nos estamos llegando después de 2.7 millones de visitas que teníamos. Estamos calculando que vamos a llegar si todo sale bien y el desarrollo de la pandemia nos lo permite. No más de un...